Música Hugo Luna es ahora un hombre como cualquiera de nosotros y por lo tanto su acción lleva el estigma de la rudeza del mundo que a veces se parece mucho a una inmensidad hecha de ausencias hay mucha ausencia en la poesía de Luna pero no es esa ausencia que se añore solamente por vía de la nostalgia es también el querer tener las cosas que no tenemos y que fatalmente creo que no las tendremos nunca pero creo que a los poetas les fía la fe de pensar que las cosas mejoren que el mundo mejor, que el amor, que la lealtad que los buenos modos, que las costumbres, que el cariño que el reconocerse y el saber que estamos acá y que somos más o menos los mismos y que nuestra diferencia a veces es muy muy pequeña en algún caso es tan mínima como la que podemos tener con gente de otras religiones esa rudeza del mundo, esa ausencia por esto el poeta busca en la inocencia en la compañía de otros hombres esto ya, bueno, esto fue una observación que hizo la crítica del siglo XX al principio del siglo XX y luego está el silencio que está presente en la poesía de Luna en el silencio el poeta le devuelve la pureza a la palabra a la palabra y a los otros entonces en voz alta esa palabra retorna enriquecida de cantada, plena de revelaciones, de luces de estos tres veces está hecha la vida y la permanencia de la poesía sin la conjunción del poeta con quien la escucha la lee, el poema permanece en potencia el espíritu coagulado en letras, encausulado en signos semillas que son milagrosas que solo germinan en quien las pone a vibrar en voz y si es posible en voz alta de esta manera nos habla el poeta Hugo Luna en el alimento de la belleza de aquellos que Paul Valéry definió magníficamente en el cementerio marino como la antigua industria de lo bello fíjense lo que decía este hombre tonto que la poesía era la industria de lo bello agrego de Nicoleto que una cosa bella es una alegría para siempre haberlos conocido esta noche para mí es una alegría y creo que que veamos la poesía de él esta noche que la celebremos es una alegría que va a ser para siempre esta alegría es para siempre esta es parte de un destino en el poema es nuestro destino diría sacándole al destino todo lo pretencioso que tiene la palabra destino estas son las causas de la poesía que siempre estarán allí a punto de explotar en el sonido en el sentido en la música liberada la poesía es una música liberada es una música liberada después si si yo no llego a romper los poemas de Luna podemos demostrar cómo sus blancos son silencio cuando él canta la temática del libro es muy fuerte miren el título nomás el apetito de la belleza todos los poemas que lo componen hay en ellos una gran fortaleza aunque a veces la disimula con una nostalgia confidente y aquí hay otro problema evita que esa confidencia se vuelva infidencia lo dice como una cosa íntima como cuando dejamos un papelito en la almohada de alguien que queremos y decir gordo hermoso vuelvo a las 12 y uno eso lo deja y obviamente eso no se puede publicar digamos pero eso lo dejamos todos y cuando digo esto porque debe haber no debe haber cosa más leída que la poesía no debe haber cosa menos consumida desde el punto de que se lleve cada uno la poesía y sin embargo es muy difícil encontrar en la humanidad toda alguien que no haya escrito una después vemos la calidad de ella y es muy posible que no la haya escrito todavía la va a escribir aunque sea ese papelito gordo pero a las 12 te dejo un beso debí decir antes de empezar estas monsergas que ante todo Hugo Luna es un poeta y de eso no cabe ninguna duda y todo lo que haya escrito y escriba será palabra de poeta no sé si yo volveré a entre dios o más concreto acá a la ciudad de Concepción del Uruguay lo que sé es que me llevo un libro de Luna que desde ahora me va a acompañar y espero encontrarlo alguna vez para que vuelva a leer y me vuelva a provocar júbilo porque esa es la única cosa que me importa de la poesía no la literatura no los versos encadenados no las formas de ningún orden ni ninguna técnica un vecino de ustedes un hombre aún joven aunque esto sea una cuestión provisional ha hecho muy poquitos libros pero yo he visto dos que me han generado júbilo y son muy bellas vean ustedes que pueden hacer leyendo a la poesía de su vecino algunos años más tarde ese pescado la parrilla aún nadaba en el fondo del río lo hacía con las espinas de nuestra promesa ¿por qué será en lo hondo se puede escuchar el clamor del pasillo cuando llevabas la fuente y el ácido del limón y el ardor de la pimienta esplendorosa casa en el espejo singular de las escamas muchas gracias muchas gracias